Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. En CM's Insurance nos ajustamos a tus necesidades. No es fácil. No es fácil. Pero ¿saben algo? La vida continúa. Muy buenos días. Son las 11 y un minuto del jueves 8 de octubre. Este día va a pasar a la historia. ¿Por qué lo digo? Hoy comienza en la constituyente bolivariana la discusión de la ley antibloqueo. De la cual se conoce poco y Maduro señala que se debe a él. El calificado jurista Nicolás Maduro señaló los 8 puntos claves de la ley. Y la asamblea constituyente nomás se ha utilizado dos veces, para dos adefesios. Este va a ser el segundo adefesio. ¿Por qué? Porque juristas conocidos han opinado al respecto. Han opinado el doctor Rafali. Ha opinado, brubercaría, he leído otras opiniones de lo que se conoce sobre esta ley. Pero sí te deja ver dos cosas fundamentales. Uno, que puede convertirse en una caja negra. En una caja negra que la transparencia económica no exista. Que sirva para que una serie de enchufados que están en el mundo traigan capital a Venezuela. Que se adquiera una serie de elementos, cosas, servicios. No haya transparencia en el pago. Y en el fondo, y esto es lo más grave, que es el segundo elemento, que se inicia el fin de la propiedad privada en Venezuela. No me atreví a invitar hoy a ningún jurista para conversar, porque hasta ahora tenemos palabras, hechos y sobre todo pretensiones por parte de Maduro. Yo hice esto y esto. Cuando empiece la discusión en la constituyente, que no será una discusión, porque todo el mundo que está allá levanta la mano, sino que se haga más público, más notorio, el instrumento como tal, entonces ahí sí vendrán los juristas para opinar al respecto. Tenemos una información, ¿tiene lo de Infobaya ya? ¿Me lo puede colocar en pantalla? Ok. Este es el segundo tema que es importante. Los tres interrogantes que abrió el voto de la Argentina en las Naciones Unidas contra el régimen. La decisión del gobierno de apoyar en el Consejo de Derechos Humanos una declaración que alentó a Maduro sobre las violaciones de la libertad, profundizó la diferencia en el frente de todos. ¿Por qué? Porque primero se rompió el bloque del apoyo de siempre de Argentina. Inclusive hay una declaración de la embajadora, que la vimos muy cercana a la revolución bolivariana en Caracas, dando unas declaraciones y rompiendo con el presidente. Y ha sido muy discutido en Argentina, en los diferentes programas de radio, yo ayer les daba un editorial. Pero es la ruptura frente a algo que no puede seguir apoyando, alguien que crea en libertad y en democracia. El tema de los derechos humanos es un tema muy serio, muy considerado. Y entonces, ¿quién le quedó a Venezuela? A pesar de la presión que ejercitó Venezuela, que Infobaya te la trae toda, escrita en la llamada de Deysi Rodríguez, la presión de Nicolás con el presidente argentino, una cosa descarada, hasta que el presidente argentino dijo, no, no, esto no puede ser, no puede ser y no puede ser. Entonces queda México, México sigue votando. Pero, como les dije ayer, y lo sigo pensando a medida que veo declaraciones, yo creo que México va a ser una especie de válvula de escape para la presión que están sintiendo en Miraflores del mundo. No es una presión de Estados Unidos, no es una presión del mundo. Es decir, los últimos días, la dictadura de Maduro viene derrota tras derrota tras derrota en todos los frentes internacionales. Inclusive, el Frente Español se le rompió a pedazos. Bastante que ha tenido que dar de explicaciones el canciller. Es decir, estos días han servido para definitivamente no tener la menor duda sobre quién gobierna en Venezuela y cómo gobierna en Venezuela. Es una dictadura monolítica, porque no ha dado hasta ahora símbolos de fricciones. No hay uno que otro detalle, pero fundamentalmente manejada por Nicolás. Que se consagra esa dictadura hoy con el inicio en la Asamblea Constituyente de la ley. Entonces, ahí tenemos la segunda tenaza del cangrejo. Después de eso, hermanos, es una dictadura total, absoluta, donde, y aquí viene mi gran interrogante y sobre el que quiero advertir hoy, puede ser el inicio del final de la propiedad privada en Venezuela. Y, por supuesto, las negociaciones todas serán oscuras, por debajo de la mesa, por razones que no se pueden explicar, porque estamos burlando el bloqueo norteamericano. Entonces, entramos en una fase sumamente peligrosa y de mucho cuidado, donde vamos a necesitar más que nunca la unidad de liderazgo de oposición, el jugar en equipo y el que no sirven posiciones adelantadas. Ahora, entramos en una etapa muy difícil para Venezuela. Hacemos una breve pausa y seguimos con el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!